Amigos y amigas, quiero decirles que estamos por librar una batalla más de esta revolución de conciencias que iniciamos, que por fin se nos dio en 2018 y de allá para acá se han venido cosechando triunfos. Amigos y amigas, hemos ganado grandes batallas, pero la que viene es muy importante, porque es ahí donde vamos a consolidar la cuarta transformación, porque el presidente no nos ha fallado, ha encaminado esta cuarta transformación a ese humanismo mexicano que tanto falta nos hacía recuperar. Porque es humanismo que los jóvenes matriculados en educación media superior reciban su beca Benito Juárez, porque es humanismo también construir obras de infraestructura por todo el país en beneficio de todo México y los mexicanos. ¿No les parece? Así es, de eso se trata la transformación, amigas y amigos. Hoy me honra ir en la fórmula para el Senado de nuestro Instituto, de nuestro Movimiento de Regeneración Nacional. Necesitamos ir por el Plan C. Se requiere el 70% de las cámaras para poder consolidarnos, consolidar esta lucha que es de ustedes. Al ganarla nuestra querida doctora Claudia Sheinbaum, van a ganar todos ustedes, porque van a estar representados ahora por una mujer honesta, trabajadora, por encima de todo, tiene un profundo amor al pueblo. No podemos dormirnos, tenemos que ir a ganar esta batalla del próximo 2 de junio. ¿Contamos con ustedes? ¡Sí!